Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Que la paz y el amor de Dios Padre Todopoderoso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este martes 7 de marzo del 2023. Te invito a que con mucha fe y devoción, recemos juntos y acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Antes de iniciar, meditemos un poco de las santas mártires que hoy la Iglesia recuerda, santas perpetua y felicidad. Estas dos mujeres, la una rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, jóvenes esposas y madres que en la flor de la vida prefirieron renunciar a los goces de un hogar con tal de permanecer fieles a la religión de Jesucristo. ¿Qué nos enseñarán a nosotros? Ellas santificaron en medio siglo que les podía quedar de vida en esta tierra y llevan más de 17 siglos gozando en el paraíso eterno. ¿Qué renuncias nos cuesta nuestra religión? ¿En verdad ser amigos de Cristo nos cuesta alguna renuncia? Cristo sabe pagar muy bien lo que hacemos y renunciamos por amor a Él. Te pedimos Señor que con tu infinita misericordia nos ayudes a dar testimonio de que el amor existe y está vivo y de que tú, el Dios de amor, existes, vives y reinas por los siglos de los siglos. Para esta coronilla, no olvides dejarnos tus intenciones en los comentarios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos la coronilla a la divina misericordia. Hagámosla con mucha fe y devoción. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Oración. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Oración. 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 la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén, amén. Oh Divina Misericordia, con todo mi corazón te ofrezco esta coronilla. Acéptala, te lo pido. Sé que soy un pecador, pero tú nunca desprecias a tus hijos e hijas arrepentidos. Gracias por escuchar mi oración. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de la Divina Misericordia los acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio y, junto con Cristina, hemos rezado esta coronilla. No se te olvide regalarme un me gusta y, por favor, comparte esta coronilla, para que cada vez más seamos las personas que hacemos esta bella oración. A Jesús Divina Misericordia. Amén. Hermanos y hermanas, ofrezcamos esta bendición por todos los matrimonios. Que Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, bendiga a todos los matrimonios, en especial a aquellos que están atravesando por una situación difícil. Señor, sana a todos los matrimonios, sálvalos. Te pido que tengan un solo corazón, que se amen, que piensen en sus hijos, que recuerden que se han prometido amor eterno. Dales mucha fortaleza, Señor, para que todos los matrimonios sigan adelante con amor y con santa reconciliación. Señor, sana a todos los matrimonios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.